GARDINES LLENO DE FLORES CORAZÓN NEGRO DE AMOR VERDINA NOCHE TRAS NOCHE CAMINANDO LA FLOR DE MAR FUE, FUE CULPA MÍA VIOLÉ TU SOL Y TU DÍA ME ENCUENTRÓ NOCHE TRAS NOCHE CORAZÓN NEGRO DE AMOR LA FLOR DE MAR LA FLOR DE MAR LLUEN SIN CORAZÓN ME ENCUENTRÓ NOCHE TRAS NOCHE BUSCANDO LA FLOR DE MAR 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 LA FLOR DE MAR